Por favor, la foto del presidente, porque tengo una historia maravillosa para contarles, chicos. Una verdad que es una historia increíble. Póngame la foto, día sábado, jugaba, corríjame, jugaba Católica con Universidad de Chile. Ahí está. No, está buenísimo, me voy a agachar un poquito, mira. Pantufla, al fondo es ferné, botellita de ferné, estufita, pantalla gigante, día sábado. Católica gana, mete un golazo, me dicen los futbolistas que San Pedro metió un golazo mal, así una chilena, bueno, el golazo del año, bueno. Preci celebrando, con la foto del año, el gol del año, gana Católica, Preci empieza a sonar el teléfono, pum, empieza a caer Gonzalo Vinter, todos los amigotes, la NASA, empiezan a llegar a Yungay. Día domingo, fíjense que ya día domingo se empezaba a rumorear en la prensa que el Preci el día lunes no iba a trabajar presencialmente, iba a hacer teletrabajo, ayer. Y hoy en la mañana, el Preci, dicen, muchachos, dicen, dicen, dicen que Preci en la mañana abrió la cortina y dijo, uuuh, el día está feísimo, dijo, no estoy, no, ni con cámara apagada me conecto, muchachos, hoy no trabajo, así que, ahí está, ahí está, ahí está, presidente Boric no asista a la moneda y decide hacer teletrabajo, eso era el domingo, decide hacer teletrabajo el domingo, pero hoy día en la mañana dijo, uuuh, este día horrible, ni para teletrabajo, muchachos, hoy no cuenten conmigo, le mandamos un cariñoso saludo, la que metió cast, uuuh, ya, no, ya ya vamos a meter en eso.